Miércoles 12 de julio, mitad de la semana y la alegría ya se siente en el estudio porque hoy es uno de los días más dulces de la semana, sí, porque nos visita nuestra amiga Barbie Brevieri que nos va a enseñar a preparar picnic de chocolates ideales para estos días bien fríos. Además recibimos a las licenciadas y van a ver para hablar sobre el mindfulness y la neurociencia, qué relación hay. Además, como cada tarde, repasamos la información lo más importante de la jornada de la mano de nuestros amigos de Diario Warpe y, como si eso fuera poco, nos visitan las chicas de Beable, una tienda de ropa con el concepto de moda sustentable. ¿Lo habías escuchado alguna vez? Bueno, en un ratito te vamos a contar todo sobre esta modalidad para cuidar el medio ambiente y también el bolsillo. Ponete cómodo, se bate y mate, como te digo siempre, pero quédate prendido a la pantalla ya que yo te invito a recién estar empezando. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva tarde. Yo te invito, tarde de miércoles, para nosotros la mejor, el mejor día de la semana porque, claro, hoy comimos cosas ricas, las preparamos junto a Barbie y Brevieri, que en un ratito nada más llegaba con nosotros y nos va a ir a preparar unos deliciosos picnic de chocolate. ¿Te acordás? No me digas, Dani, que no los llevabas a la escuela de merienda. Sí. ¿Uguito? No, no está Uguito. Sí, Uguito, te habrá tenido Uguito allá. Los llevabas, Jesús, vos también, vos también. Todos los hemos llevado alguna vez a la escuela y es delicioso y además sano. Si lo haces en casa son súper saludables, así que esta rica golosina la vamos a aprender a hacer hoy aquí en Yo Te Invito, además de muchísimas cosas, así que empezamos rápidamente y empiezo como a mí me gusta, mostrándote lo que tengo puesto hoy, un color. Mirá qué suéter divino el que tengo hoy. Mirá, no sé si te lo vendo mucho porque me parece que me lo voy a dejar yo, pero seguro alguno ha parecido ahí en Sarabi. Avenida Córdoba y Avenida Rioja, para todos los que preguntan siempre la dirección, Avenida Córdoba y Avenida Rioja y casi en la esquinita vas a encontrar este local que tiene una cantidad y una variedad de suéter divinas, además, bueno, de todo lo que lo que está en tendencia. Sarabi lo seguís en las redes sociales y vas a tener, en serio, los suéteres que tienes yo no los he visto en ningún lado, bordados, lentes, de todo, de todo, todo, mi amiga Dai de Sarabi. Sí, viste que ahora yo les contaba que ahora está full en puffs el rosado por la película de Barbie y esta pollerita también muy práctica, muy, muy cómoda. Las botitas bucaneras que claro, como el cancán es oscuro, no se nota, pero llegan por acá, son de JMS Calzados, de mi amiga Erika Cobos, es una tienda online, siempre te lo cuento, todo lo que buscas lo vas a encontrar en el taller también que necesitas, lo pedís en 15 días, como mucho, lo tenés en tu casa y si no te queda, también está la posibilidad de devolverlo sin ningún costo extra. Y el pelito, como siempre, lo pein y lo cuida mi amigo Miguel Ángel Alecia, a quien le mando un beso muy, pero muy grande. Arrancamos el programa de hoy y lo hacemos con la información. Pasaron muchísimas cosas en San Juan. Si no tenés idea, no te preocupes, que aquí te las contamos de la mano de nuestros amigos de Diario Huerte. ¿Diario Huerte? Empezamos con el puesto número 3 de la información y calles inundadas en el departamento Rivadavia. ¿Cómo estás Nadia? Hola Ana, hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué me contás sobre esto? Los vecinos del barrio Sierra de Marquesado, en la bebida, si esto es Rivadavia, están padeciendo un problema. Hace ya dos semanas están con este inconveniente de caños rotos en donde, bueno, desafortunadamente no están teniendo respuesta por parte del municipio, por parte de OCE. Nadie les da una respuesta. Lo que vemos en imágenes es esto, ¿no? De que la gente, o sea, si vos mirás, vemos calles inundadas, llenas de barro y nadie hace nada. Con todo lo que implica la incomodidad, lo primero y más tonto, pero la incomodidad, ¿no? De ensuciarte los zapatos, de no poder salir de tu casa, la mura dentro de la casa. Pero me imagino que pasan colectivos por ahí. Exactamente, ese sería uno de los inconvenientes principales que los colectivos no están pudiendo ingresar al lugar si no están pudiendo ingresar a este barrio. Por lo tanto, los vecinos tienen que caminar muchas cuadras para poder tomar otro colectivo. Otro de los inconvenientes que también está sucediendo en este barrio es el tema de la recolección de residuos. Al no poder ingresar los camiones, la basura se va acumulando, por lo tanto, bueno, ya sabemos lo que sucede cuando la basura se acumula y, bueno, todo lo que implica los olores, las alimañas, lo complicado, ¿no? Y lo complejo que es... Lo insalubre, ¿no? También, lo insalubre, exactamente. Mirá ese hombre en moto, olvidate, quedó empapado. Empapado y con el riesgo, ¿no? Porque vos no sabés lo que hay debajo del agua, en definitiva. Un cable, o sea, es peligroso. Un pozo donde, bueno, es peligroso, así que, bueno, los vecinos hicieron un reclamo, nos hicieron llegar estas imágenes a Diario Huarpe, hasta allí llegamos y, bueno, nos explicaron qué es esto lo que están pidiendo, una solución lo más pronto posible, porque ya llevan dos semanas sin respuesta de absolutamente nadie. ¿Nadie qué es? ¿Un caño roto? Es un caño roto, es un caño roto. O sea, es OCE el principal. Es OCE quien principalmente tendría que brindarles una solución, pero como dijimos, ¿no? Por el momento no estarían teniendo la posibilidad de recibir la respuesta de absolutamente nadie. Atenti entonces, Fabián Martín, intendente de Rivadavia, y también desde OCE, por favor, OCE que lidera el semáforo rojo de Mauricio, bueno, a ver si se ponen las pilas. En este último tiempo, son muchos los reclamos. Por cosas como esta, ¿no? No es porque nos lo inventemos. Por cosas como esta, justamente creo que se va a llevar el rojo del año, sí. Si hay algún tipo Martín Fierro, el rojo del año se lo está llevando. O sea, a ver si hace las cosas un poquito mejor a lo que resta del año para llegar al amarillo, por lo menos. Y seguimos al puesto número dos de la información. Y una cosa que se está dando, ¿viste? Yo no sé si es una noticia, noticia, pero sí un análisis de lo que está pasando socialmente y tiene que ver con la necesidad de los chicos cada vez más jóvenes de independizarse. Pero también la dificultad, me imagino, económica de hacerlo. Son las dos partes, ¿no? Lo que les llama la atención a quienes están detrás de todo lo que son las cámaras de inmobiliarios es que los chicos cada vez eligen de menor edad comenzar a la independencia. Obviamente nosotros muchos sabemos que independizarse no es fácil. Por lo tanto, lo que manifiestan es que lo hacen a través de grupos, ya sea con amigos, los chicos que están comenzando la facultad, bueno, forman grupos de estudio también tal vez y se toma la decisión de irse a vivir solo. Claro. Si bien el porcentaje es muy bajo, es una tendencia que se empezó a notar en este último tiempo. Así que, bueno, los corredores inmobiliarios están notando esto. Vamos a ver si continúa porque también sabemos que está el inconveniente en cuanto a la falta de inmuebles. Sí, sabemos que los alquileres subieron muchísimo. Sabemos también que la demanda es menor y que por lo pronto hay muchos propietarios que deciden en lugar de poner alquilar, dejarlos sin alquilar. Claro, la demanda es mucha, la oferta es poca y los precios obviamente aumentan. Exacto. Y también, bueno, me imagino que un chico joven que quiere independizarse busca algo barato y chiquito y también están en falta ese tipo de inmuebles, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, vamos a ver cómo continúa esta tendencia, si efectivamente crece o es simplemente una cuestión de algo momentáneo. Sí, lo que nos explicaban es que esto sucedió a partir de la pandemia, fue creciendo. Sí. Tal vez tenga que ver, ¿no?, con el encierro, con, no sé, mucha convivencia con mamá y papá. Vaya uno a saber. Pero lo que sí nos contaban es que ya hay muchas consultas de chicos que están recién terminando el secundario, estamos hablando de chicos de 18 años. Bueno, Nadia, vos sos una de esas que se independizó hace poco. ¿Cómo te estás yendo con el alquiler y todo eso? ¿Te costó encontrar? Por suerte, no, porque tuve la fortuna de, a través de un amigo de mi hermano, llegó la oportunidad justa. Pero la realidad es que mientras estuve buscando, sí, era complicado porque son muchos factores que tenés que tener en cuenta, ¿no? El tema de la zona, el tema del costo, si es un edificio, bueno, el alquiler propiamente dicho y también las expensas. Entonces, son muchas cosas a analizar. Cuéntenos, si están en esto, también queremos saberlo. Y nos vamos al puesto número uno de la información y tiene que ver con algo que estuvo comentando Mauri semanas anteriores. Después de cinco años, limpiaron la boca de descarga del dique de Uyum. Esa que estuvo tanto tiempo vacío. Bueno, justamente... No, vacío este no, el que estuvo vacío era caracoles. Caracoles, claro. En este caso, el dique de Uyum, lo que sucedió, si bien es algo que se hace, como nos explicaban, de manera periódica, fue un lapso de cinco años que no se realizó esta limpieza por justamente el tema de la sequía en San Juan. Pero, si querés, nos vamos a ver un videito en donde nos van a explicar, puntualmente, sí, gente del EPSE, quienes son los encargados de realizar toda esta tarea, de qué se trató y qué es lo que hicieron en la mañana de hoy miércoles. A ver, lo tenemos. A ver, lo tenemos. No, tuvimos un pequeño error. Ese no era el video, pero no importa. Pueden verlo en www.diariowarpe.com o también en las redes sociales de Diario Huarpe. Cuestión es que es algo muy importante, sobre todo para el mantenimiento del funcionamiento del dique. Se rompe por mal mantenimiento y la verdad que es una inversión impresionante. Exactamente, tiene que ver justo con esto que vos estás mencionando, Habana, de la limpieza de sedimentos. Y recordemos que el dique sirve para almacenar agua, ¿no? Y el agua a veces llega con sedimentos, con lo que conocemos comúnmente como arenita. Entonces, justamente para evitar que todo el funcionamiento del dique, como corresponde, se vea afectado, lo que se hace cada cierto tiempo es la limpieza, como se realizó en la mañana de hoy. Fue algo muy llamativo porque, como dijimos, ¿no? No se realizaba hace cinco años. ¿Y cómo se hace? ¿Se vacía? ¿No? ¿Se vacía? Se vacía, sí, se sale un poco consciente. Como cuando limpias la pileta de la pelopincho, una cosa así. Algo así, así. Lo podríamos poner en esos términos más sencillos. Sería una situación similar. Muy bien. Noticia que ocupa el puesto número uno de nuestro ranking. Si vos querés saber más, te invitamos a que visites www.diariowarpe.com. Y antes de despedir a Nadia, decí pollo. Pollo. Ah, ya sabía que me refería. Decí lluvia. Lluvia. ¿Viste? Porque nosotros, ¿por qué le estoy haciendo este examen? La quiero sanjuaninizar porque ayer, claro, nosotros publicamos, a ver qué tal les pareció a Nadia a cargo de las noticias. Y todos fueron elogios, a todo el mundo le caíste reviente, compraste a nuestro público Nadia, excepto algunos que nos decían, porque tenemos un mensaje en particular, para que no creas que me lo invento. No sé, nuestro señor director, Marito, lo tenés por ahí, el mensajito que nos llegó. Mirá, ¿viste? Nosotros pusimos, aprueban a Nani Correa al frente de las noticias y nos dijo, sí, pero que diga, pollo en vez de pollo. ¿Por qué decís pollo, lluvia? Eh, todo tiene que ver con mi lugar de origen, claramente, desde Buenos Aires, Capital Federal. El problema es que, y casi la gente no entiende, hasta incluso yo tampoco entiendo cómo sucede. Yo me vine a los ocho años, actualmente tengo treinta y tres. Ya podrías decir pollo. Soy sanjuanina por... Claro, come semitas, Nadia, basta. Sí, sí. Aprende a decir pollo. La tonada no se me va, no se me va. Y todo eso surge a raíz de una entrevista, una nota que hicimos en conjunto con el señor que está... Ah, ¿conocés al que mandó el mensaje? Conocemos al señor que está detrás, sí, 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 claramente. Ah, pará, pará, acá, claro, no vimos la parte de abajo. Acá decía la encuesta que si te aprobaban y otro me caso. Ajá, sí. Vamos a revisar quién es ese 2%. Bueno. Te pasamos la info, si querés. Ok, uno lo conozco. ¿A uno de los que votaron me caso? Sí. ¿En serio? Sí, 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 posiblemente no se esté viendo, así que le mandamos un saludo. Ah, lo has estado chequeando. Me escribió, me escribió. ¿Se escribió? No, se escribió, sí. O sea que esta exposición puede dar buenos frutos, Nadia. Tenemos una semana hasta que vuelva el guanaco mayor, así lo de... Ah, sí, sí. Hasta que vuelva el guanaco, tenemos una semana. Bien. Si en una semana no conseguimos novio, ya no sé cuándo. Era, tenía que tener auto de 30 a 45 años, en lo posible con pelo, no hacía falta que hiciese gimnasia, trabajo, que tenga trabajo, panza no. Tanta panza no, pero tampoco atlético. Y algo más, secundario completo. Secundario completo. ¿Depilación definitiva? ¿Es necesario? No. ¿Más depilado que uno para que nadie? No. No. No, sí, mejor. Se pone más exigente, no hace falta, sí. No, no, no hace falta, no, no hace falta depilación de tines. Marito está muy interesado. ¿Cuál es la situación sentimental de Marito? ¿Usted está casado? ¿Alguien sabe? Ah, es producción, me dicen. En este momento vamos a tener una entrevista muy interesante con, ya la conocen ustedes, a Silvana que habla de Mindfulness, esta técnica que nos ayuda a concentrarnos en el presente, en el aquí y ahora. Atención, si ustedes tienen dudas, consultas, manden ya sus preguntas porque, bueno, vamos a hacer la nota ahora mismo. Antes de irme para allá, les quiero mostrar esto, no me quiero olvidar, justo me estaba por ir al estudio, no me quiero olvidar de esto. Tengo entraditas para el cine. Ahí está, mirá lo que tengo. Para que vayan todos a Play Cinemas. Tenemos cuatro entradas, te la estoy mostrando al revés, ¿qué estoy haciendo? Ahí está. No, ahí, ahora sí. Entraditas para ir a Play Cinemas, tenemos el Play Pass, ahí está, para, vamos a decir, dos televidentes. Para que cada uno tenga dos entraditas. ¿Cómo vamos a hacer hoy para sortearlas entre nuestros nuevos seguidores en Instagram? Porque hoy no vamos a tener mucho tiempo de leer mensajitos, tenemos un programa recontracargado, así que seguinos en Instagram. Los vamos a sortear entre todos nuestros seguidores. Al final del programa vamos a ver quiénes nos empezaron a seguir y entre ellos vamos a sortear las entraditas que tenemos en el día de hoy. ¿Me voy al living? ¿Me autorizas? ¿Me acompañas, Dani? Para encontrarnos aquí con Silvana. ¿Cómo estás, Silvana? Hola, Paula. Buenas tardes. A las apuradas, es que tenemos mucho contenido hoy. Sí, está muy bien, está muy bien. Estamos relajados de vacaciones. ¿Vos estás de vacaciones? No. Sí. Claro. Claro, con la pena. El ámbito educativo está de vacaciones. Sí, 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 estamos de vacaciones. Pero acá te veo como muy llena de cosas. Me he venido con un despliegue total. Contame, ¿de qué vamos a hablar hoy? La idea es poder contar cómo mindfulness se relaciona con las neurociencias, ¿no? Las neurociencias del mindfulness. Y he traído este cerebro, que lo cuidamos como oro porque nos acompaña a todos nuestros talleres, porque es cuando, desde las neurociencias, cuando practicamos mindfulness, ¿sí? Se produce, por ejemplo, un engrosamiento y un ensanchamiento de la corteza prefrontal, ¿sí? Sí. Esta corteza prefrontal, que es arriba de las cejas, en la frente y toda la parte de la cabeza acá de adelante, al producirse ese ensanchamiento, se produce una mejoría, por así decirlo, en todo lo que es la regulación de la atención, el pensamiento crítico, creativo. Es un pensamiento más abstracto, más lógico. Entonces, esto aumenta, no solamente en los niños, el rendimiento escolar, sino también en cualquier persona que tenga que rendir en lo laboral, por ejemplo, ¿no? Es decir que todo eso que estamos hablando nosotros y que venimos comentando y aprendiendo en los diferentes programas de los beneficios del mindfulness, no solo es una cuestión psicológica, sino que físicamente es comprobable. Exactamente. Se producen cambios a nivel funcional y estructural en el cerebro, porque una de esas es esto, ¿no? El ensanchamiento de la corteza prefrontal. Si abrimos el cerebro, vamos a ubicarnos, que acá tenemos esto de azul y rojo. Esto azul es el hipocampo. El hipocampo también se ensancha, también la materia gris se ensancha. Y en el hipocampo se encuentra, por así decirlo, toda la memoria, la memoria a largo plazo. Entonces, mejora este rendimiento también de la memoria, de la atención, que se encuentra acá en el lóbulo frontal. Y la amígdala, que está acá en el sistema límbico, la amígdala también, vamos a decir así, que disminuye su actividad. ¿Por qué? Porque al practicar mindfulness estamos en calma, estamos respirando de manera consciente, estamos con una atención plena en el aquí y en el ahora. Entonces, no hay nada que amenace a la amígdala, no hay ningún peligro. ¿Sí? Entonces, esto es muy recomendado también para aquellos pacientes que tienen tartamudez, por ejemplo. A aquellos niños que tienen déficit de atención e hiperactividad, porque, o gente que tiene depresión o estrés, porque al estar esto más disminuido, más chiquita la amígdala, no tiene, la amígdala, perdón, no tiene este efecto como de estar atento ante una amenaza, ante un peligro, donde yo activo mi cerebro primitivo, ¿no? Para poder enfrentarme, para poder luchar, para poder huir, quedarme paralizado. Y ahí es cuando se segregan todas esas hormonas que nos ponen nerviosos. Exacto, exacto. Entonces, con la práctica de mindfulness, justamente se disminuye también la producción de cortisol y de adrenalina, porque generamos un bienestar, ¿no? A nivel psicológico y a nivel cerebral. Y en algún momento que, cuando uno está normalmente, digamos, o frecuentemente en situación de alerta, de estrés, y obviamente el cuerpo segrega estas hormonas, luego se produce con el tiempo, puede causarte depresión, puede causarte ansiedad, justamente por estar expuesto a eso frecuentemente. Exactamente. ¿Puede ayudar entonces la práctica del mindfulness a evitar o, no sé, como tratamiento de la depresión, de la ansiedad, algo tan común actualmente? Exactamente. Mindfulness, la práctica de mindfulness ayuda mucho a eso, a disminuir el estrés, la ansiedad, personas que tienen ataques de pánico. Sí. No solamente en el aula, también este rendimiento que yo te decía a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel emocional. Trabajamos acá en lo que es la amígdala. Cuando está fuera de peligro, podemos trabajar todo lo que es la regulación emocional, la conciencia interna, la autorregulación, la conciencia introspectiva, y esto mejora también a nivel cerebral y a nivel psicológico. Entonces, cuando nosotros trabajamos en lo que es la regulación emocional, todo lo que hablamos sobre emociones, cuán intensas son, cuánto duran, dónde están, dónde las siento, si las nombro, las atravieso, las abrazo, eso hace que la emoción disminuya la intensidad. ¿Sí? Entonces, estamos ante esta presencia de las neurociencias como fundamento científico en la práctica de mindfulness. Y quería hacerte un análisis, digamos. Hay un neurocientífico, que no sé si lo pronuncio bien en inglés, pero se llama Marcus Raiche, él descubre en el año 90 esta red neuronal por defecto. Con la práctica de mindfulness, esa red neuronal por defecto disminuye su actividad. ¿Cuál es la red neuronal para que se entienda? Es esta rumiación de pensamientos que tenemos al día, que pensamos en el pasado, en el futuro, que no sé, que no sé cuánto, que me ataca. El darle vuelta al mismo pensamiento. El piloto automático, el darle vuelta al mismo pensamiento. Entonces, con la práctica de mindfulness, esa red se desactiva y bajamos los decibeles porque aquí estamos, aquí estamos el cuerpo, aquí estamos la mente, podemos tomar decisiones más sanas, ¿no? Y el tema de también la atención que también se regula porque el lóbulo prefrontal y el neocórtex se ensancha, ¿no? ¿Cuántas, porque vos me estás hablando de cosas quizás grandes como lo es la ansiedad, ataques de pánico, depresión o problemas como la atención dispersa, pero yo pienso, por ejemplo, la gente a la que le cuesta dormir de noche porque no puede dejar de pensar, ¿viste? En algo que me dijo el compañero de trabajo o porque mi mamá tal cosa. Ese pensamiento rumiante, rumiante se llama porque como la vaca, ¿viste? Que come, mastica, mastica. Sí, 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 está con lo mismo, sí. Bueno, rumiante, entonces con el mindfulness ¿podemos controlar ese pensamiento en nuestra cabeza? Lo podemos gestionar. Gestionar. ¿Qué significa eso? Eso, poder tratar de bajar un cambio, de poder identificarlo, de poder saber que está ese pensamiento, esa sensación, dejarlas pasar con amabilidad, siempre decimos nosotros, no enroscarnos en ese pensamiento porque volvemos a traer nuestra atención acá, al presente, al momento presente. Y bueno, y así disminuye un montón el cerebro y el, digamos, el órgano por excelencia para el aprendizaje, ¿verdad? y está muy ligado a las emociones. Entonces, cuando nosotros bajamos estos decibeles y podemos concentrarnos, ampliamos, ¿no? Como, digamos, la mente se queda como más clara para poder tomar estas decisiones, para regular mi atención y para autoconocerme. Cuando yo me conozco, cuando yo me siento, cuando yo me interpreto, por así decirlo, me redescubro, puedo, ¿no?, mejor conocer y gestionar este mundo emocional y este mundo de mis percepciones también y mis sensaciones. Para poder tener todos estos beneficios de esta técnica, ¿cuántas veces al día, a la semana, al mes hay que hacerla? Porque me imagino, con una vez que fui a hacerlo, no tengo todo esto, claramente. ¿Cuántas veces? Es un entrenamiento, es un entrenamiento, yo siempre digo, del músculo de la atención, como vamos al gimnasio, pero los programas de Mindfulness, por lo general, te duran unas ocho semanas, ¿sí? Bien. Como para que se establezca ese hábito y luego vos lo seguís haciendo solita, en tu casa, en el momento que vos quieras. Es un hábito diario. Es un hábito diario o por lo menos, si vos no lo puedes hacer diariamente, no sé, cada dos días, cada una semana, que vos lo tengas incorporado. Bien. No importa la cantidad, pero al hacer estos programas de seis u ocho semanas, es como que se genera el hábito. Es cuando hablamos de hacerlo, de aplicarlo, es como una sesión, es una meditación, es ante una situación, actuar de una determinada manera, nos tenemos que dedicar quizás al día cinco minutos, diez minutos, ¿cómo es en la práctica? Claro, dependiendo, Ana Paula, si vas a trabajarlo de manera formal, sí, es trabajarlo en un espacio, con un tiempo, donde nos sentamos como a hacer esta introspección, nos valemos de la meditación como herramienta, de la respiración consciente, de las visualizaciones, y eso nos va a llevar a relajarnos. Pero también lo podemos hacer de manera informal, y eso lo podemos hacer mientras vamos caminando al trabajo, mientras nos duchamos, mientras cocinamos, mientras estás acá en el programa, es un ratito de conectar con la respiración, con lo que estoy haciendo, y nada más. Entonces, esa práctica diaria, o cuando vos la sientas, hace muy bien, muy bien al cerebro, porque también, como te dije recién, se han hecho estudios, donde se ve estos cambios a nivel cerebral, desde las funciones, y desde el órgano. ¿Cómo aprenderlo? Porque obviamente, para aplicarlo en el día a día, para que yo venga y diga, chicos, cállense un poco, tengo que saber hacerlo, que alguien me lo enseñe, en un ámbito formal. Sí. ¿Das talleres? Contame sobre los talleres. Sí. Bueno, ahora en vacaciones estamos como más tranqui, estamos de vacaciones, pero después del receso invernal, viene, se viene Mindfulness jugando, que también, son talleres, son ocho encuentros para niños de cuatro a doce años, donde ellos van a ir aprendiendo estas herramientas de Mindfulness, a través del juego, con canciones, con cuentos, con expresión corporal, con música, con un montón de herramientas, en grupos de cuatro a ocho, y de ocho a doce. Bien. Y bueno, y se vienen también meditaciones Mindfulness, para los más grandes, se vienen encuentros de cuatro sesiones para adolescentes, estoy preparando momentos conscientes para los adolescentes. Qué bueno. Y se vienen también otros cursos sobre lo que es la meditación activa, o la meditación en movimiento, ¿sí? Para poderla ir, y distintas cosas que por ahí vamos trabajando. entonces. Para todos los gustos, para todas las edades, y a veces estoy en conjunción con otros profesionales que me aportan también un beneficio, ¿no? Algún profesor de educación física, o alguna licenciada en nutrición, porque también voy a hacer sobre la comida consciente. Entonces, se vienen un montón de cosas. Un montón de propuestas. Para que me sigan en las redes. Eso. Contame entonces, ¿cómo podemos estar al tanto de todos los talleres, de todas las clases? Sí. Porque yo creo que a todos nos viene bien, y a todos nos interesa. ¿Cómo saber entonces cuándo está el taller que está justo para mí? Exactamente. Bueno, me pueden seguir en las redes sociales, arroba plenamente consciente, o plenamente consciente en Facebook, o a mi teléfono, me pueden llamar, me pueden mandar un mensajito. Ahí figura en pantalla. Claro. Y ahí en la página yo voy a ir publicando estos talleres que te digo, que bueno, que están, estoy a full, a partir ya, como te digo, después del receso invernal, se viene todo esto. Como siempre, Silvana, muy, pero muy interesante. A mí me encantan, miércoles a miércoles vamos aprendiendo un poquito, y tengo que ir al taller, porque la verdad que es algo que a mí me vendría muy bien. Sí, a todos nos vendría bien esto, Sí, 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 Y podemos hacer acá después. ¿Se puede? ¿Pero en un estudio de televisión se puede? Bueno, no sé, en la tele a lo mejor hacemos alguna cosita como para practicar. Claro. Pero después, está bueno. Podríamos armar algo acá con la gente del estudio, en otro lugar, por supuesto. Sí, ¿Qué vamos a hacer algo? Me gusta. Muchas gracias, Silvana. Por favor, gracias a vos. Que estén muy, pero muy bien, y tenernos al tanto a través de las redes de todos los talleres. Sí, sí, sí. Gracias. Mindfulness, en este caso, bueno, los beneficios a nivel neurocientífico que es la aplicación de esta técnica tiene para nuestro bienestar. Ya sabés que son un montón, así que seguí a Silvana para estar al tanto de todos los talleres. Estoy segura que a todos, todos nos va a venir muy, pero muy bien. Nos vamos a un corte en el próximo, pero que ya está preparado. Hoy no lo voy a poder probar antes. Así que me vas a sorprender. Barbie nos enseña a hacer la golosina. Yo creo que más hemos llevado de merienda a la escuela. El picnic, ese que comprabas en el recreo, que ya no es tan barato como antes, así que está buenísimo saberlo hacer y lo preparás en casa, sobre todo para estas vacaciones de invierno. Los chicos te van a amar en el próximo bloque. Corte y ya volvemos. En medio de la calle y así nada más. En medio de la calle y así nada más. En medio de la calle y así nada más.